Hey que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio This is Joan Dreser Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio Y ya que tal amigos, soy yo Andreser y bienvenidos a Funny Music Radio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Recalculate. Recalculate. Gracias. Recalculate. Gracias. 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 You have Recalculate. You have Recalculate. See you. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!